Los consejos que se le puede dar al que tiene rosácea son varios. Primero, no es ponerse el sol y usar protector solar diario, de 50 por lo menos, de amplio espectro y media hora antes de salir y por reponerlo a cada dos horas. Utilizar jabones suaves, 100% naturales, de manzanilla o de avena. Evitar el calor y los esfuerzos prolongados. Evitar el agua muy caliente y los baños de vapor, no convienen para esto. Las bebidas y alimentos muy calientes y los picantes, también deben dejarse. Evitar los peeling, esfoliantes, frote y masaje de la piel, así como esponja, cepillo, lo abracigo, porque está muy débil la piel. Controlar el estrés por relajación, yoga, respiración. No usar cosméticos que tengan alcohol, aceite, fragancia resecante, o muchos conservantes. Hay que usar cosméticos para pieles sensibles, sin fragancia, hipoalergénico y bien suave. Lo que mejor anda para esto sería la manzanilla, el pepino, ¿no es cierto?, y el tomillo. El pepino es extraordinario, las propiedades que tiene para esta enfermedad. Ahí está el tomillo y el pepino, ¿no es cierto? La manzanilla lo que tiene es que es antiinflamatoria, tiene varias propiedades la manzanilla. Más que nada que es antiinflamatoria y es antioxidante también. Y el pepino también, como el aloe, son demulcentes, o sea que hidratan la piel. Porque el tema de la rosacea es que se le seca, se le reseca la piel. Entonces hay que tener en cuenta eso. La mamelis, por ahí hay lugares donde dicen que es bueno, pero dicen que es malo. Se habló mal de la mamelis por época, pero porque tiene un efecto astringente porque tiene taninos. Entonces a veces viene el agua de mamelis sin taninos y demás, pero la mamelis es como para usarlo no mucho tiempo. Porque refresca, porque es el curso de brazo de constricción, pero a su vez es astringente. Entonces termina seco, no abusar de la mamelis. Después la palta, ¿no es cierto?, la carica papaya, la avena, la clara de huevo, ¿no es cierto? La avena también tiene un efecto demulcentes como el aloe también. También la canela, la miel y acá está el aloe también, ¿no es cierto?, que son también plantas. Pero ya les digo, las de elección son tomillo, el pepino y la manzanilla son los que hacerse compresas, por ejemplo, el aloe ya no es cierto.